La vida es alegre en cada amanecer Cantándole alabanzas al Rey de Israel Por eso en este día le entrego mi alma y ser A quien siempre me cuida con todo su poder No seas como la higuera que frutos nunca dio Lo que el Señor espera es nuestra salvación Tesoros en el cielo debemos heredar La corona que un día mi Dios nos va a entregar Quiero cantar alabanzas al Señor Al Rey de la creación Al Dios que todo lo puede Con su bondad del pecado me salvó De la mismo me libró Por su infinito amor Amigo tú que oyes la voz del Salvador Que esperas para amarle con todo su esplendor Cuando el Señor nos llame al encuentro celestial Saldremos victoriosos hacia la eternidad No seas como la higuera que frutos nunca dio Lo que el Señor nos llame alabanzas a la eternidad Lo que el Señor espera es nuestra salvación Con su bondad del pecado me salvó Del abismo me libró Por su infinito amor Quiero cantar alabanzas al Señor Al Rey de la creación Al Dios que todo lo puede Con su bondad del pecado me salvó Del abismo me libró Por su infinito amor